Tiene que salir de Santiago, mami, tiene que soltar el monumento, si ya tuviste el paso a la capital, tiene que soltar eso, es que un doctor, es que una entrevista, no, suelta eso, mami, esto es grande liga, ya, ya tú pasaste el charco, Jaime Tomás, el mejor entrevistador, pero se quedó en Santiago, Alejandro Sánchez, el mejor, vino a la capital y triunfó, José Guillermo, es mi papá Nelson Javier el Cocodrilo, el mejor, pero se quedó en Santiago, se quedó en el, como, hey, Nelson Javier el Cocodrilo se quedó en el campo, mira ese, mira ese, es el mejor, los números de Cristian Casablanca no salen, no salen, pero el tipo un truquero, enseña un carro, pelea con el pachá, se mete allí y confunde la audiencia, porque los números de él no salen, los que salen son los de este, pero este se quedó en el campo. Sí, pero yo quiero decirte algo, tú eres un hombre que da oportunidades, Jocasta Díaz es una mujer que tú le diste la oportunidad, pero que tiene talento y que engrandeció y engalanó este programa, hay que respetar el talento de esa mujer y su condición de mujer. Pachá, te han metido en camisa 12 varas, yo no acepto que tú le digas campo a Santiago, no acepto que le digas campo a las 14 provincias del país, mezquino, no, 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 yo no acepto eso, yo me siento bien en Santiago, pero no confunda, Miguel Diloné fue el más grande pelotero dominicano, pero ¿qué pasó? Se quedó con las águilas, vino Luis Polonia, cuatro anillos de oro y triunfó en el mundo. Oye, Luis Polonia tuvo cuatro anillos de oro, porque casualidad él jugó con los Yankees, no por otra cosa, no por otra cosa, dile a Sammy Sosa que se quedara con el traje oriental y que no triunfara con Chicago. Pero tú quieres decir que Santiago es qué? No, Santiago, la ciudad del Cibao. Un equipito. La ciudad del Cibao. Es Grandes Ligas. Es Grandes Ligas. Oiga, pero cuando tú pasas la capital triunfia en Estados Unidos. Grandes Ligas. Vete los números, señor Tabaré. Oiga, tenga mucho cuidado con eso. Es mi pueblo. No se lo voy a tolerar.